Lo que pretendemos fundamentalmente es que se eliminen las líneas presupuestarias que no tienen sentido en estos momentos de necesidad de los valencianos, líneas presupuestarias sobre ideologías y sobre perspectivas de género y que se abran líneas presupuestarias, por ejemplo, para 2021 en favor de los agricultores para que no se destruya ese sector primario tan necesario para nuestra sociedad valenciana. Presentamos también propuestas de resolución para que las líneas dedicadas a adoctrinamiento, a catalanización en los colegios se destinen a incrementar las ayudas a comedores, incrementar las ayudas a los padres, a suministrar mascarillas también para los niños porque al final en una familia eso es un gasto mensual importante. Todo lo que son la hostelería y la hotelería que se está manifestando porque está en absoluta ruina en estos momentos, ya se lo dijimos ayer en el debate de política general al señor Puig, que habla de proyectos a 2027, habla de miles de millones que desde luego no sabemos de dónde van a venir, pero no toma medidas en estos momentos, en el momento presente en los que lo necesitan todos los valencianos. Ya lo vimos ayer, es que el botánico no ha hecho nada. Y nos dirán, no hemos hecho nada. Hombre, sí, han ido detrás de la crisis. Nos estaban hablando de que era imprevisible, de que no se podía saber y ahora nos hablan de una V, una Unidad Valenciana de Emergencias. Oiga, pero no decimos que no se podía saber. No, lo que ocurre es que no estaban preparados. Siempre han ido detrás de la necesidad en lugar de prever con verdaderos protocolos y con planes de actuación cuáles eran las necesidades de los valencianos. ¡Gracias!